Hola muchachos, bienvenidos a otro video, esta es la segunda C, ah no, segundo episodio, no la segunda serie, estoy corriendo al lado de la LG y corriendo con un maratón, pero en el último video terminamos con casi 18 millones, espero que les haya gustado y vamos a empezar el video, bye. No se crean muchachos, vamos a hacer yo creo que los monkeys, quiero agarrar, tengo mucha energía muchachos, vamos a agarrar la Scenic Shark, ese es el plan, y a ver como nos va. Hemos estado aquí ya por mucho tiempo, estoy harto de hacer esto, no me han dado nada, ya ni siquiera sirven mis switches, decidí cambiar el gear del Void, no es muy bueno y estoy muy aburrido, así que a ver, agarré la Monkey Tail, muy rara, pero no, no me dieron el Shard todavía. Oh no, ya, estoy harto de banquear los switches, quiero simplemente matar este, matar lo mayormente posible. No me han dado nada, ustedes lo están viendo rápido, pero he estado aquí por mucho tiempo y ya estoy harto, hemos matado como unos, arriba de 400 creo. Y nada, no nos han dado nada. Y otro más, a lo mejor voy a hacer más dinero de las drops regulares que del Shard si no me lo da. Otro muerto, una faldita. En serio muchachos, esto por lo menos es como divertido porque es como estar siendo pequeando, pero no. Me retracto, esto no es divertido para nada, solamente quiero el Shard para alargarme de aquí. Malditos monos. Y... ¡Oh my God, I got the Shard! Amigos, allí está. Al fin, esto fueron como 500, en serio. Fueron demasiados, no quiero ni saber qué es lo que... Lo que pasé yo. Fue una tortura. Pero 14 millones, ahí están. Al fin. Maté 433 con 3 Monkey Tails. Pero al fin, lo logramos agarrar. Vamos a venderlo. Ya ni lo quiero ver. Ok, total, más o menos como 23 millones. Este, vamos a vender todo, pero wow. Completé muchas cosas que son raras, pero... 463. Súper arriba de lo que normalmente sería el drop. Pero ahí, al fin lo tenemos. Ahora sí, vamos a vender todo. Bueno, y ahí está. Creo que la próxima cosa que vamos a hacer va a ser bandos. Este, porque está relativamente fácil. No hay que... No hay muchos requerimientos para poder entrar. Y podemos ahora sí comprar una Bandos God Sword. Así que vamos a prepararnos. Vamos a ir con el pelón, pero... Wow. Qué feo. Qué asco de grind. 433, pero ya. Lo logramos agarrar. Ok, es el primer trim de Bandos. Agarramos una llave para Next, creo. No sé. Ok, aquí... Ya después de unos 15 más o menos. Y no nos ha dado nada. Sit. Y... Nada. Estoy harto. No nos ha dado nada. Y... Nada. Llevamos unos varios. Ya no. Ya me harté, la verdad. Nos tomamos un break. Nos venimos a LMS un ratito. Estoy peleando contra el peloncillo. Y... What? Trampa. Hizo trampa. Hizo trampa. No. Y... Casi se muere el pelón. Wow. El Bandos casi lo mata y nada. No, me morí. Y... Ya agarré mi revancha y ya lo matábamos también. Le quitamos los pantalones. Agarramos Bandos Tassets al fin. Como... Combinados. Creo que yo llevo como 80 y algo. O 90. No sé. Y el pelón lleva la mayoría. Porque tiene... Es un nerd. Tiene el Void Elite. O agarró muchas más... Muertes de Bandos que yo. Pero ya lo agarramos. Agarramos... Los... Que... Este juego es un poco gay. Le quitamos los pantalones a Bandos. Oh no. Pero... Wow. Al fin agarramos nuestra job. Ya no quiero hacer esto. La verdad odio el PBM. El PBM no me gusta para nada. Al principio sí. Unas dos... Unas dos... Este... Muertes. Y... Me las regaló el pelón. Bueno. Me las está prestando. Porque mis Torx X tienen 50%. Ya están todas gastadas. Oh no. Creo que ese es el último trip. No. Me dio lag. Es que ando lag. Me dio lag. Ya me voy a desconectar. Me vieron bien negro. Me desconecté. ¿Vieron? No fue mi culpa. Y ahora sí vamos a vender todo. Creo que... Son... Dije unos 20 y algo de billones. Pero... Wow. Creo que... Creo que dijo que me las iba a dar... Que me las iba a dejar a mí. Porque él ya va... Según mucho más avanzado en la serie. Y no sé. Creo que miente. Pero sí. Este... Me las va a regalar. Y voy a tener... A ver cuánto va a salir el banco ahorita. Vamos a vender todo. Y ahí están. Hice casi 2 millones de lo regular. Y el bandos... Se vendieron a 22 millones. Y eso quiere decir que nuestro banco va a estar... A... A 57 millones casi. Bueno. Es lo que sí subió un like. Pero wow. Ya vamos... Ya se está mirando bien el... El banco. Casi a la mitad de la... De los 100 millones. Este... Ahora a ver qué vamos a hacer. Creo que voy a pequear un ratito. Tal vez... No quiero ir a Rebe todavía. Tal vez ir a... A Venenaris. O algo. No sé qué tan activo está... El Wild. No he ido varios días. Este... Pero a ver qué... A ver qué nos da. Y... Hemos encontrado a nuestra primera víctima de Venenaris. No sé qué está usando. Parece que está usando... Como Steel Lake. ¡Oh! 30... 30-34. Wow. ¿Por qué no puedo pegar así cuando... Estoy matando a alguien. Que sí vale la pena. Este seguro y no trae nada. Y... ¡Oh! Es un Iron Man. Es un Iron Man. Bueno pues... Ni modo. Hay otro ahí. Hay otro ahí. Y... ¡Oh! Ese hubiera estado mejor. Aparte de matar a Roel. Mate su araña. Y es la primera que mató... En este cuento. Y... 170K. No valió la pena. Encontramos a otro. Eh... Ya se murió. 31-0. Y a ver qué nos da. 184K. Este... Le estaba... Estaba siendo malo con... Con... Alguien más que había dicho. Mira, vean. Se está burlando de él. Porque les... Le estaba diciendo... Cosas malas. Mira. Por sapo. Cuidado y se va. Es que... Este... Este mono que estoy matando. Le estaba diciendo cosas... A ellos que porque... Son de Venezuela. Y no sé qué. A mí no me gustó eso. Así que yo le dije... Yo también soy de Venezuela. Aunque no soy pero... Eso es... No me gusta el bullying. Y le dije... Yo también soy de Venezuela. Y es más. Hasta te puedo matar con lag. Y que se enoja. Y que se va para atrás. Y lo julie. Ahora sí. Ahora sí. A ver qué pasa. ¿Se va a quemar el fear? Sí. Mira. Le está encantando al otro. Oh no. Me quiere frisear para irse. Seguramente. No sé dónde quiere decir. Lo único escape que puede tener es... Que se vaya para abajo. No está tan difícil irse. Porque es... Bueno. Nivel 98. Se puede ir al Waze y al Mago de Samuraka. Oh. Creo que... Creo que se hubiera podido morir ahí. Aunque fue terrible mi AGS. Pero se pudo haber muerto de todos modos. ¿Muerto aquí? No. Hey yes. Mi AGS está quebrada. ¿Muerto aquí? Sí. Hey yes. Dice yes. Gracias amigo. De nada muchachos. A ver cuánto nos sale. Y fueron 341. Casi nada. Pero no importa. Fuimos arriba un ratito y encontramos a alguien. Primero que encuentro. Y creo que el último. Creo que esto ya va a ser el último del video. Porque luego lo voy a hacer muy largo. Y la verdad quiero... Oh. 0, 0. Ahí pudo haber sido más grande para él. Pero sí. Bueno. Este va a ser creo que lo último del video. Porque ya se va a hacer muy largo. Y quiero dejar el pequeo para tal vez otro video. El próximo video no sé qué vamos a estar haciendo. La verdad no tengo ni idea. Pero hubo un nuevo update del PvP Arena. No sé si ya lo han usado. Pero tal vez pueda hacer un video. Ese video primero. Y después lo sigo con la serie. Todavía no estoy seguro. Pero sí. Este va a ser el último clip. Me imagino. Ok. Aquí voy a tratar de ir por el stack. Creo que aquí se puede morir. Nada. 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 Pero le pegué fuerte. Pudo. Tuvo potencial. Pudo haberlo matado. Creo que se va a tratar de ir. Porque él está fuleado. Y yo no estoy fuleado. Así que quiero cachar todos los freezes que pueda tener. Todos los freezes que pueda darle. Los voy a tratar de usar. Ya sé que estoy vestido como un noob. Pero la serie se trata de hacer 100 millones. No de perderlos. Así que voy a estar useando las cosas que usaría tal vez en mi Zirker. Hasta tal vez ya después. Que me pueda vestir con más estilo. Aquí muerto. Y good fight. Bueno. Y creo que con eso terminamos el segundo episodio. Bandos nos dejó 57 millones más o menos. El banco. El pequeado no me dejó mucho. Así que unos 58. Por terminar el segundo episodio. Pero espero que les haya gustado. A ver que estamos en la próxima. Gracias por mirar. Adiós. Adiós.